en el 2000, también Fernando Hierro y él nos sigue en el Madrid. Sus padres, primos, hermanos, sus votos directos a Ciudadanos, mucho habláis del ISIS, poco de Juan Carlos el Campechano, en Arabia Saudí estrechando mano, la Esteban con el libro más vendido, Gran Hermano es el programa más visto, y no te quieres creer que España es analfabeta y tu vecina a día de hoy dice que el 11 me fueta, la pantoja sale presa y la aplaude, que hija de puta sale más que yo a la calle, y si el nuevo rey está tan preparado como que su hermana grande no sabe que ha firmado. Comunizas en exalga con un mar, y obreros de derecha, venga dime quién da más, un gay pepero o gente con estudios reivindicando en Twitter el día hetero, somos tontos, Rajoy, tú también, te lo digo en español porque ya vimos tu inglés, no es broma, yo lo he vivido, el cáncer no lo cura el médico, es la Virgen del Rocío. Un tema de Dan Hall, todos lo hacen, da pa' este mi rap, todos lo hacen, un grupo de trap, todos lo hacen, ya no somos tontos, creo que somos subnormales, me juego en la garganta, el 80% que va al rumbo no sabe ni quién canta, yo lo he visto loco y me he quedado bajo, salió a cantar a mala y un amigo bien chambao. ¡No! ¡G факios, giornale! ¡Hasta más que! ¡No pánacan aquí, vay pal chipたい, vay por вариантo, Okay! ¡Ajigua di asló, qué!